Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva relación en el canal y en el día de hoy estamos aquí para reaccionar a Mostabase la verdad es que la primera vez que lo subo al canal ha sacado vídeo hace como un día, sí, ayer, ayer subieron este vídeo y me da curiosidad, tiene 8.300.000 visitas pinta bien, nunca he reaccionado a este tipo a este grupo realmente y me da bastante curiosidad en plan saber un poquito de ellos, ver como cantan, como bailan, como tal y nada, dicho todo ello, vamos con ello vale, el vídeo dura 3 minutos 19, se llama Love Killa Love Killa, iba a decir Love Killa, pero no, Love Killa así que nada, dicho todo ello, vamos con ello, vamos a ver vamos a ver qué tal este grupo, porque me da curiosidad vamos a ver, el rollo me están dando bastante uh, 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 uh uh, uh pita potente van así trajear uh me estoy sintiendo es el este que me gusta pam, 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 pam ojo, eh ojo, 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 ojo efecto visualmente me está gustando muchísimo en la música me está gustando muchísimo eh, maldita pasada son 5, ¿no? si no, ah no 6 6, 6 le están pegando una paliza me encanta como van trajeados el, el fondo rojo me está impresionando bastante o sea, tengo que decir y tengo que afirmar que tengo que poner el móvil en silencio que me están hablando eh eh que maldita pasada o sea tacto a ver, que rompe que rompe guay, ahora hay rojo madre mía pero que loco vale vale vale, si son 6 es que pensaba porque el del medio no lo veía mucho pero está atrás pensaba que eran 5 pero no son 6 uy, que voz más dulce tiene este que pasada, tío guau porque yo no he escuchado este grupo antes o sea, tienen un rollo que me mola bastante hola 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 madre mía pero que locura tú ok 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 yo realmente lo que acabo de ver no es mi medio normal eh joder con mostarex o sea eh bueno decirme de todo primero si lo digo bien mostarex eh luego decirme si eso los miembros aunque voy a informarme porque que locura es esta no es normal no es normal para nada y y nada estoy flipando flipando literalmente flipando voy a a estar muy pendiente de este grupo porque estoy flipando o sea me gustó bastante la canción el vídeo visualmente oye 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 pinta bastante bien así que nada decirme en los comentarios que tal os pareció esta relación que tal os pareció el vídeo y bueno si sois fans eh bueno si os seguís a mostarex como se llama vuestro fandom como se llama todo si queréis si os tomáis la molestia podéis informar y todo ello que sé que os gusta la verdad que os da mucha la atención en plan mencionar ciertas cosas cuando alguien no sabe de un grupo y la verdad es que se agradece leer que la gente te informe de esta manera y nada nos vemos en el próximo vídeo dale un buen me gusta un buen like y todo ello dale un buen me gusta un buen like y todo ello es lo mismo Ángel lo que pasa es que inglés es español dale un buen like una buena suscripción si de verdad te gustó este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo un saludo chavales y adiós